¡Hola, queridos papis! Somos Jota y Lora y esto es... Probando galletas Oceanix de Tostarica Cuetra ¡Bien! Te había dicho especial, ¿verdad? Especial, especial, especial y especial Jota Bueno, pues como ya hicimos con las Tostaricas porque tenían varias variedades, pues lo vamos a hacer lo mismo con los de Oceanix porque también tiene bastantes variedades Bueno, en algún promocionales ya habéis visto este, por ejemplo, que tenía el palito para el helado que son los blanditos Los blanditos, estos los vamos a probar normal y helado El helado, vale, por eso está medio abiertillo Después tenemos los Tostarica Oceanix Choco & Play que son como una especie de galletas Choco & Play Los Oceanix a cucharadas, ¿vale? que serán como si fueran cereales Ostras, esto pesa, ¿eh? Las galletas Oceanix, ¿vale? De cacao Y las galletas estas en forma de pescadillos Wow, pescadillos Vale, ¿por cuál quieres empezar? ¿por estas? Vale, esto es bastante curioso porque es que encima no pone Tostarica Esta pone Cuetra Cuetra secas yao Vale, esto lo has pillado en el Mercadona 1.40 Y creo que es el único modelo que está en Mercadona Y te diré más, creo que este modelo solo está en Mercadona Solo, solo Creo que los han fabricado Vienen como si fueran los dinosaurios Claro Vale, y están todas A ver, yo creo, creo sinceramente que Mercadona ha hecho un trato con esas personas Por eso no pone Tostarica Claro Y les hacen Les hacen Bueno, ves abriendo Vale Les hacen las galletas de animalitos de Oceanix Vale, voy diciendo cositas, ¿vale? Vale Estas galletas, ¿vale? Van 3 en un blister Y hay como 12 blisters, ¿vale? Entonces tiene Por cada 100 gramos 475 kilocalorías 18 gramos de grasas Y de azúcares tiene 21, ¿vale? Y cada galleta pesa 9,2 gramos ¿Qué? A ver cómo está esto Se asemeja bastante ¿Qué pano? No, que sigue alguno más Parece que no Aquí está el pulpo Ah, aquí está el pulpo Sí El pulpo que están en la portada creo que aquí está Ah, y aquí está el delfín ¿El delfín o el tiburón? Ah, hay un tiburón Hay piezas Pues no, aquí no está el pulpo Ah, hay el tiburón molón La estrella bella Rita la tortuguita El turdo que es el calamar El caballito de mar que es Pablito Y delfín el serafín Y delfín delfín Vale Bien, hombre, no está mal Vengan ahí individuales Anda con los Oceanics Bueno, has dicho el precio, ¿no? Sí, 1,40 al mercado Ahí vamos Ah, eso para mí Ah, pues coge Bueno, ya tenemos esas Dame las otras galletas de chocolate Vale, estas Las Oceanics De Poneto está rica Que son de chocolate Y, jolín, ¿dónde estás? Ah, vale, en Carrefoura 301, ¿vale? Oh, creo que en el Economic Cash Creo que está más barato O algo así Vale, estas son parecidas Ah, no, no, pues no Ya no, ya no digo nada Iba a decir, son parecidas a las tosas A rica normal Con cacao, pero no Oh, abre, abre Abre tú Mientras yo digo cosillas Eso, eso Yo abro, yo abro Venga, a ver Por 100 gramos tiene 470 kilocalorías 18 gramos de grasas Y de azúcares tiene 26 Y cada galleta pesa 9,8 gramos, ¿vale? Mira, por lo visto Cada uno de los tipos Tiene este de caballito de mar Pero eso En realidad es chocolate blanco, no Si Lo probaremos Lo probaremos A ver aquí que pone Ahí está Galleta tosta rica oceánis cuetra Pero no pone nada No pone como se llama A ver, si encuentro alguno más diferente Oh, el pulpo a la galleta Hay una de trigo Toce de cacao Papapá Voy a probar Voy a probar Venga Venga Ah, pues vale Tiene trocitos por dentro Es verdad No sé si se podrá ver Es blandita, no está tan crujiente No está mal Oh, que un momento con cual te queda Hombre, me gusta más esta Hombre, me gusta más esta Si, ¿verdad? Si Tiene un toquecito A ver, pues haré más repruebo Vale Más cosas Bueno, repruebo Dame los cereales Dame los cereales Ahí Bueno, va A cucharadas Vale Aquí está regalado en estos En promocionales Como tú decías Carrefour 240 ¿Vale? El envase Vienen dos envases Este Viene este y este Dos envases Abro, abro envase Vale Y aquí venía la tortuguita Si os acordáis Bueno, no salió una tortuga Pero era para las cucharas Si, se ve que hay varias botadas Aquí tienes Estaba estrellita también en botadas Por cien gramos 469 kilocalorias 17 gramos de grasas Y de azúcares 23 O sea, que aquí tienes bastante Tiene bastante Tiene todos los Esto me recuerda también a las principales cucharadas Si Os tengo que decir Estas son más buenas que todas Si, ¿verdad? Si Os tengo que decir Que de este modelo Y este modelo Si no recuerdo mal Están en formato mini ¿No? Ah Mmm Me imagino que las galletas serán más delgadas Y todo esto Oye, pues están súper buenas Las acucharadas están Creo que en esto Las acucharadas Vale Esto lo dejamos para el final Vamos a probar las Chocomplay, ¿vale? Que estas las has conseguido en el Carrefour a 2012 ¿Has dado 12? ¿Has dado 12? ¿Me da chocolate? Vale Estas son con chocolate blanco y chocolate con leche Si, las típicas estas Ahí va, ahí va Ah, puedes ir abriendo Lo enseñaremos mejor Tienen como Tienen como Tienen un minijueguecillo Parece que aquí en inglés Un minijuego Oh Con las traducciones Y para hacer la traqueta Exacto, unir un Y para saber que es lo que Cómo se llama todo Ahí, aquí tienes 507 kilocalorías por el chocolate 24 gramos de grasas Y de azúcar es 38 Supongo que cada una tendrá un dibujillo Sí, bueno, hay repetidas Pero mira La tatuita La tatuita jugando a la pelota Sí, todos jugando como A cosas de El kawaii de mal con un flotador Igual que por aquí por detrás Las otras tienen otro juego diferente Sí, puede ser Puede ser Bueno, probamos Mira, con una raqueta al pulpo Con un balón de rugby o de... Bastante dulce por ser chocolate blanco Oh, este está saltando Saltando para eso de los corredores Pone atletics abajo Wow Pone basket Ah, es verdad Pone cosas debajo Pone los... Los... Los deporte Rugby Los deporte Puedes probar Este que le he dado Mordisco Mira, me siguen gustando más las cestas de a cucharadas, eh Mmm No sé Es que... Yo creo que es un poco demasiado este Está bueno Vale Y... Está bueno, no? Mmm, mmm Bueno, después de enseñar aquí más o menos Las Choco & Play Que cantén Vamos a por las blanditos Vale Que en el Carrefour ha costado 1,92 Dice aquí Kari Vienen 5 unidades Y cada una... Mira Aunque yo vaya a Carrefour a comprarlo, eh En Carrefour es que teóricamente más o menos pues lo encontráis más o menos pues todos Vamos a enseñar que cada uno más o menos tiene uno Bueno, ya está No tengo... No tenemos más Y está la que habíamos hecho de... Con el helado Con el helado O sea congelada, vale? Ha estado más de... Más de una hora que lo que pone aquí Claro, eh... A ver, es que... De todas maneras ha estado fuera un rato mientras hacíamos el vídeo, así que... Prueba Prueba Ya que lo tienes tú Ya sabrá descongelar un poco Mmm... Está rico? Así... Está bueno Así puedes decir El helado está bueno y el bozcocho está bueno Yo prácticamente tampoco es que esté muy helado No Yo pensaba que estaría congelado de morirse No Probamos sin helados Es que lo mismo Es que te lo ha parecido Pues es el que digo No abrimos otro, no? No Oye, pero... Ah, no me incide lo de dentro con lo de fuera No Bueno, voy a abrir otro más que nada Para ver si hay otro dibujo, va De dentro era un caballito Bueno, pues si no lo habíais visto, lo del palito ahí está Es como bizcochito rollo... Si Kinder Deluxe Pero el Deluxe tenía cubierta de chocolate Pero ahora está como más de... Mira, es que se deshace en la boca El tiburón Si, pues al tiburón sí que estaba más o menos Ese coincidido, pero este no Si, es verdad Es igual ¿No? Menos frío, pero si Prácticamente Bueno, yo creo que... Top topísimo las acucharadas Lo demás no me gusta mucho No lo elegiría La verdad ¿No? No No Vale Lo demás no? Eh... no Así que tú haces tu top Yo este A ver Este es el... El primer top es el mío Para mí Vale, para mí el primero Siempre los bizcochazos siempre me gustan un montón ¿Sí? Primero Segundo, segundo Te voy pasando cajitas Este es el segundo ¿Cómo lo adivinas? Este Claro Tercero Tercero estoy entre... Va, tercero este Que está muy bueno también No sé si me queda un plástico ahí Vale Tercero Cuarto En la cucharada Todo está bueno Y estas son las menos Y quinto El... Pero eso no me parecen prácticas Porque son tres... 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 En una vez que un sobrecito Hemos dicho el precio de todos, ¿no? Eh... creo que del último Sí, sí De todos, de todos Sí, sí, sí El último era 1,92 Sí, lo estaba diciendo yo primero Vale Pues... pues... Yo creo que ya está Voy a reprobar este, pero... Es normal Eso es como galletas Como la de los dinosaurios A lo mejor un poco menos dulces Puede ser Yo me imagino que también Con... La categoría que he hecho A lo mejor la primera era menos sana Y me iba acercando a la más sana A lo mejor Tampoco es que sea algo muy sano Pero bueno Tampoco es que sea algo muy sano Tampoco es que sea muy sano Pero a lo mejor La primera es más sana aún Que la última, ¿no? Bueno, pero aquí no estamos diciendo Si es sano, ¿no? Solamente es un especial De todos los productos De sabor, de lo que sabes, claro Y si está... Que te gusta más, ya está No es que... Quiere decir que te lo comas todos los días Y a todas horas Correcto, correcto Y también decimos un poco la... Pues... Pues el precio y todo eso El precio Lo que tiene un poquito de azúcar Y todo el rollo Yo lo digo por lo... Porque me lo pidieron Lo de las calorías O sea... Yo solo decía las grasas Y pues las azúcares Yo me quedo con los bizcochitos, ¿sabes? Pues claro Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si nos ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si nos estáis Suscribiros Compartid el vídeo Por todas redes sociales Seguidnos con nosotros En nuestras redes sociales Activad la campanita Para que no se os pase ningún vídeo ¡Hasta luego! ¡Oceanix! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡D$! ¡D$! ¡D$!